Comenzamos de nuevo Y échale Y échale Rubén El infamoso Junior Esa es la rosa El sonido desde Inlandia La pena que no seas de virtud El tiempo desgastas tanto el tiempo Que si algo fuese alguien fueras tú Ojalá te siga escuchando en el viento Que sigue teniendo tu necesidad Las manos siguen buscando tu cuerpo Que no sabe lo que es la paz Sigo buscando sombra en el desierto Dime quién ama de verdad Deja de lado los argumentos Si no nos queremos ni nosotros ¿Por qué regalar nuestro talento? ¿Por qué buscamos la verdad? Si estamos distoranteros por dentro No quieres con el corazón tan roto Si partes de seguirte no te quiero Perdóname Pero quiero aprender a enfocarte y no sé Tengo más miedo por ti que por mi hijo Tengo que aprender a que termino a querer Porque si me pierdo en ti Dime quién me encuentres Si solo soy feliz Si está abierta tu puerta Si queramos un sueño Dime que nos despierta Si no solo en el banco Porque nadie se sienta Quiero reflejarme en tu mirada una vez más Puedo agresarte y no me puedes brillar Quiero hablar como tu cuerpo va Quiero hablar como tu cuerpo va Quiero reflejarme en tu mirada una vez más Puedo agresarte y no me puedes brillar Quiero ver como tu cuerpo va Quiero ver como tu cuerpo va Que suene la conguita Gózala El infamoso yo-yo Suenale El infamoso puso El infamoso puso Quiero reflejarme en tu mirada una vez más No puedo abrazarte y no me puede escuchar Quiero ver como tu cuerpo va Perdiendo ser el mío sin saber volver atrás Quiero reflejarme en tu mirada una vez más No puedo abrazarte y no me puede escuchar Quiero ver como tu cuerpo va Quiero ver como tu cuerpo va Quiero reflejarme en tu mirada una vez más No puedo abrazarte y no me puede escuchar Quiero ver como tu cuerpo va Quiero reflejarme en tu mirada una vez más No puedo abrazarte y no me puede escuchar Quiero ver como tu cuerpo va Quiero ver como tu cuerpo va ¡Gracias!